Lo hacía como un poco para llamar la atención de los demás, porque no era como... era como raspados. Me encerraba en el baño y me raspaba, y tenía como todos raspados en el brazo. Y era como... lo hacía como cada vez que había algo que me dolía mucho, me encerraba y lo hacía. Y yo lo sentía como una especie de quererme cortar las venas y no animarme. Era como, viste, chiquitita. Era muy chiquita. Era consciente del acto de cortarte las venas. Sí, sí, sí. Tal cual. Estamos hablando de una edad muy temprana. Y yo me acuerdo que siempre me peleaba con mi padre. Quería que se vea. Entonces era tipo... le traía el vaso y se lo ponía cerca. Cosa que se vea. Ah, porque quería que se vean las marcas. Quería que se vean las marcas. Como diciendo, esto es tu culpa. Fuertísima la confesión de Andrea Rincón. Ya había hablado, Andrea, muchas veces de los distintos momentos que ha pasado en su vida, las depresiones, las adicciones. Pero nunca lo había contado con este nivel de detalle y sorprende que ella se recuerde a sí misma de cuatro años lastimándose. ¿Qué tan común es esto? Abre un montón de puertas para hablar del tema de salud mental. Está el doctor Sergio Grossman con nosotros. Bienvenido, doctor, para hablar un poquito de esto. A mí me sorprendió mucho escucharla... Ir tan lejos, ¿no? Sí. Con cuatro años. En el recorrido general de las intervenciones públicas de Andrea en los últimos tiempos, da la sensación que cada vez que toma la decisión o puede volver a hablar, recupera algo aún más doloroso de su pasado. Es impresionante. Como que puede ir un poquito más profundo. Hay una especie como de escalada en este punto. Y es interesantísimo de todas maneras y muy productivo a mi criterio que lo haga público. Seguro. Porque efectivamente estamos viviendo un tiempo histórico que tenemos que cuidar, en el que la salud mental, como sabemos en este programa, está priorizada. En este momento al menos, y no desde cualquier ámbito, pero sí desde la comunicación y desde algunos ámbitos de la salud también. No, en el mundo y en Argentina, en gran parte, porque somos uno de los países, creo que el tercer país que sufre mayores trastornos y que toma más medicación y todo. El doctor lo va a saber referir mejor, el doctor Grossman. Doctor, cuando yo le escuchaba recién a Andrea hablar de que se lastimaba, en el último tiempo hemos visto que esto es una práctica bastante habitual, desgraciadamente, en algunos chicos y también en personas grandes. Antes no se escuchaba esto, pero sin embargo pasaba. Bueno, por ahí antes se ocultaba más. ¿O no se tomaba en cuenta como lo que es? Como lo hicieron, no es lo común que sucede en la primera infancia. Claro. Es más de adolescencia, digamos. Claro, cuando empieza temprano es en los prepúberes, pero es infrecuente que sea tan temprano. Sí, ¿con qué claridad lo cuenta ella? Ella dice, yo me lo hacía porque de alguna manera era como dejar grabado el dolor, y que el otro pudiera ver lo que me había causado, en este caso era su padre. ¿Cómo hace un padre que descubre que su hijo está atravesando un dolor que lo lleva a lastimarse así? ¿Por dónde arrancamos? Y mirá, lo primero es entender que ese chico está sufriendo mucho, y que no sabe qué hacer con ese sufrimiento. Hay algunos papás o algunas personas que tienden rápidamente a decir, si no te pasa nada, ¿cómo te vas a hacer eso? Si vos estás bien, tenés todo. No te falta nada, claro. Eso genera emocionalmente una confusión, porque la persona se siente muy mal, y a la vez es el papá y es una persona muy joven, y entonces dice, bueno, yo tendría que sentirme de otra manera, ¿qué me pasa? Debo estar fallado, y lo que decimos es que se vuelve un mensaje invalidante, invalidante de las emociones que tiene la persona. Y entonces ahí, en esa invalidación, se escapan las posibilidades de expresarlo de otro modo, el dolor. Y llega un punto que el dolor es tan alto que buscan esto de lastimarse, porque por algunos mecanismos biológicos, lastimarse genera una calma transitoria. ¿Cómo es eso? Claro. Cuando alguien se lastima, se libera en el organismo lo que se llaman opioides endógenos, que son sustancias que tenemos nosotros y que nos calman y nos permiten regular el dolor, y que son parecidas a como la morfina, pero que es interna de nuestra propia producción. Entonces, frente a ese dolor que hay, aparece, o sea, frente al dolor psíquico, la persona se lastima, está el dolor físico, y en el dolor físico está como un alivio transitorio. Pero es un alivio transitorio que te condena a una cadena que es muy negativa. Pero que escala. Claro, porque te calmaste transitoriamente, pero la próxima vez que te sientas muy mal, vas a estar tentado de volver a utilizar el método para calmarte. Y eso sucede, empiezan a repetir el método, ¿no? Es la regla, digamos. Claro, empieza a convertirse en un hábito. Hasta que, sí, hasta que la persona puede encontrar con un tratamiento, o con ayuda, o por sus propios medios, porque pudo encontrar otra manera, una manera más apropiada de expresar el dolor. Vamos a ir escuchando esta entrevista que le hicieron en este podcast a Andrea en diferentes partes, para ir analizando un poquito a fondo todos los detalles que dio. Esta es la primera parte. A los 16 años tuve mi primer intento de suicidio, cuando me peleé con una pareja, y que claramente es como decir, bueno, me peleé con una pareja, tuve un intento de suicidio porque lo engañé. O sea, lo engañé y cuando se lo fui a decir, y tenían semejante culpa, cuando se lo fui a decir, lo vi tan mal y sentí que le había arruinado la vida, que me bajé un blister de pastillas. Y así empecé a tener como, o sea, eran como muchos comportamientos. Me peleaba por ahí con mi hermana y me cortaba el pelo. Me agarraba con una trincheta y me cortaba el pelo. Hacía como cosas de persona que no estaba bien psiquiátricamente. Me mandan al psicólogo y me sacan de la escuela. La sacan de la escuela. Muero por saber cómo continúa esa historia, ¿no? Porque, ¿cómo se ayuda a un chico que está atravesando, que está llamando la atención? ¿Es sacarlo de la escuela o no? Mira, a veces hay que sacarlos de la escuela porque están en un estado en que no te animás a dejarlos solos. O sea, si alguien, si un chico, o sea, cuando un chico tiene una tentativa de suicidio, cuando se autoagrede, primero querés estar seguro de que va a estar en un ambiente cuidado y que pasó el momento de riesgo. Entonces puede ser que transitoriamente establezcas esa medida queriendo cuanto antes posible volverlo a una vida social, volverlo a estar con sus pares. Y también querés controlar un poco cómo va a volver a ser recibido en ese ambiente. ¿Aumentó en los últimos años el número de consultas psiquiátricas, psicológicas, infantiles? Sí, 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 mucho. Y desde la pandemia, ¿no? Pospandemia, las tasas de depresión, de consulta, autolesiones, que se yo, aumentaron un montón. Ahora, perdón, lo que sí era... Perdón, Andrea, frente a un caso de un adolescente que se toma un blister de pastillas recetadas, ¿estamos frente a un principio de adicción o a un tema psiquiátrico? No. A ver. Perdón, Andrea. O sea, no es adicción porque no lo hace para su placer, digamos, no lo hace como una conducta de búsqueda de placer y no lo llamaría psiquiátrico. Lo explicaría de esta manera. La persona está en una situación determinada que no sabe cómo manejar, que la angustia muchísimo. Tiene, por sus características personales, a veces biológicas, a veces históricas, a veces la combinación, una mala capacidad de regular sus emociones. Y entonces las emociones le aparecen así como un volcán y un volcán que cuesta mucho apagar. Entonces, tienen otra manera de procesar sus emociones. Entonces, los demás lo juzgan porque no pueden apagar esas emociones como otros hacemos, pero tienen una predisposición biológica a que las emociones las vivan con una enorme intensidad. Entonces, lo que pasa es que en esa crisis ella sintió que no podía manejar sus emociones seguramente y encontró esta manera de huir de lo que sufría. Es importante esto de regular las emociones, de aprender a regular las emociones.